Bueno, entonces ya estamos en un nuevo video. Como les dije, que no se perdieran el video que venía a continuación, ya que Flor, ¿verdad? Hoy sí está dispuesta a aprender, pero en un lugar más solo. Sí, estamos aquí en la escuela, ¿verdad? En el campo de Santa Teresa. Sí, aquí es donde siempre venimos a aprender en moto. Y aquí viene a aprender en carro también. Sí, también. Sí. Aquí la Andrea prendió en la moto, ¿verdad? El otro día cuando venimos con la Paola también. Igual a Paola también ya le pasó las mías, que solo medio agarró la moto y ya no la volvió a agarrar para aprender nuevamente. Sí. Es que la Paola es bien nerviosa también. Ah, sí, la Paola es bien nerviosa. Ah, pues ya va a cargar una de su motilla de esa, ya vas a ver. Ah, sí, carita. Ahorita que la miren le van a ganar ganar de comer una de su moto. Ajá, sí, la verdad. Porque ella no tiene. Ajá. No, no tiene tampoco, igual. Ella también le pasa a las mías que anda ahí y va a pedir favor para que la lleven o pagan tuk-tuk también para salir. Bueno, Cela, por allá, pues ya me saca la de ahí. Ahorita si me quiebro la cara, voy a hacer solo yo. Ah, sí. Hoy sí vamos a ver cómo Flor maneja moto. Yo no te he visto agarrar una moto así solita. Cuando ya te mire llegar a mi casa, en la moto. Cuando escuchas el sonido. No, sí, ni suena tan chula, no hace ni ruido, ¿verdad? No, es como el caso, que el caso, cuando el Armando escucha el caso que va por la calle y dice, ahí va mi tía, mamá. Porque le cayó el escape, por eso hace ruido, ahí hace el escape todo podrido. Se había podrido, se había picado y se le cayó el escape, entonces el carro está sin escape y hace un gran ruido. Sí, pero cuando lo meta al taller tal vez le consiguen un escape. Y así ya no, ya no va a decirle la hermana, ya va mi tía, no va a escuchar. Ahí se agarras el freno de allá. Y se... Ajá, encenderla con la llave. Primero se agarra de una vez el freno, se agarra el freno también. Como quieras. Eso no tiene nada que ver, pero ahí se agarras el freno y la encendes. Ahí está. Siempre con el freno. Y mirás, es bajita, pero mirá las puntitas, siempre va. Ay, chula, te mirás. Sí, es bajita, pero no llego bien. Imagínate la otra grande. Ajá. Mira para acá, pues te voy a tomar una foto. Vete la mano a la cintura. Ahí está, esa dice bien bonita. Bueno, este... Entonces lo que vas a hacer es que... Ahorita lo suelta y le doy gasolina. Ahorita puedes soltar el freno. Soltalo, sí, ahí. Ahorita solo es de irle dando gasolina. Porque cuando le vas a dar gasolina no tienes que agarrar el freno. Porque solo es de dar gasolina. Solo el freno lo vas a agarrar cuando quieras parar. Dale, pues ahí es toda tuya. Solo es de dar gasolina, normal y de timonear. Cualquier cosa solo frenar despacito para parar. Así de fácil. Ahí estamos. Ahí andate, andate. Andate. Qué bonita te mira. Allá va Florecita en su moto. Miren qué bonita. Ay, yo estoy bien feliz. Porque pues... Flor ya pudo, ¿verdad? Comprar su moto. Y yo sé que ya va a prender. Ahorita pues ella se siente nerviosa y le cuesta. Pero va a prender rápido porque es solo de dar gasolina. Entonces allá van dando vueltas. Y no se animó a traerse la de allá del mercado porque estaban pasando muchos... ¿Cómo se llama eso? Estaban pasando muchos carros y muchas motos. Ay, no, miren cómo ando yo. Bien quemada. Entonces estaban pasando carros, estaban pasando motos. Y ella me dijo que se le podía cruzar a alguien, ¿verdad? Y se podía poner nerviosa y se iba a caer. Entonces me dijo ya, ¿no? Bueno, voy a llevar allá y voy a prender. Y ahí anda ya aprendiendo. Bien contenta anda. Bueno, y dejen sus comentarios, amigos. Amigas y amigas. También un saludo a todas esas personas lindas que siempre están ahí comentándonos, aconsejándonos y felicitándonos, ¿verdad? Yo, la verdad, yo ando bien contenta porque es una bendición, es un logro más para mi hermana. Yo a ella la quiero mucho, la amo. Y es mi única hermana hembra, la verdad, que tengo. Y pues nosotros nos contamos todo. Ella me cuenta a mí sus cosas, yo a ella. Y aparte de ser hermanas, somos amigas. Y pues estoy muy feliz, muy contenta porque como les digo, la quiero bastante, la amo. Y pues, yo me siento muy feliz, muy contenta. Es que me dan risa a verla, bien bonita. ¿Ya? ¿Ya estás agrando confianza? Ya. Dale. Miren ahí anda, ahí aprendiendo, ¿eh? Qué bonita, bonita se mira. Te luce, te mira bien bonita. Tantea, este, parar. Ajá. Siempre frenando ahí. Sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Ahorita sí ya un poquito más relaja? Sí, ya ahorita sí, ya no me siento tan nerviosa. Ya se me quito un poquito y, pues, se siente bien suavecita, bien bonita. Bueno, ahorita ya estás lista, de verdad, vamos a ir allá a la casa para que se trabajes a enseñar a los niños. Y de ahí emocione mi mamá, para que puedan ver en este video la reacción de la familia, ¿verdad? Sí, a los hermanos yo le dije que de la moto y a los niños bien contentos, ¿está? Sí. Sí, están bien contentos. Igual mi mamá me dice, ¿a dónde van a ir? Me dice, vamos a ir a grabar. Le digo yo, ay, ya sé dónde van a irme. A traer la moto, van, van, me dice, sí, mamá, le digo, ay, ya estoy contenta. Vaya, andate tu vuelta, pues, y de ahí nos vamos, para que la vayas a mostrársela a la familia. Sí, solo de dar gasolina ahí, tranquila. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ir para donde las niñas de Flor, para que puedan ver el regalo de su mamá, de ella para ella. Venganse, pues. ¿Qué te parece la moto de tu mamá, nene? Está bien bonita. ¿Le gusta? Bien bonita. ¿Y la Gabi? ¿Le gusta la moto de su mamá? Sí. Papá. Bueno, amigos, entonces en lo que yo voy manejando acá, Florecita va allí. Y va, este, ya para, bueno, vamos para donde mi mamá, porque ella, pues, anda compartiendo su felicidad, ¿verdad? ¿Cómo se siente ella de poder, este, manejar su, su moto? ¿Buenas? Sí. Dale, 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 para arriba. Bueno, ahí discrensión y mucho de la cámara, pero... La voy a llevar al mercado. Mamá, venga a ver la moto. Apague la tele. Mírenme, mamá, la voy a llevar al mercado hoy. Ay, qué caldo. ¿Qué te vas a hacer? ¿Me has hecho para allá? ¿Usted crees? Venga. No, esa no tiene velocidad. Mírenme, mamá, qué... ¿Qué te gusta la moto, perrítica? ¿Qué te gusta la moto, perrítica? No. Esperamos. Bien, mira que... Es algo de gasolina. Sí, pero usted acuerda que está recién operada, no va a andar ahí subiéndose la moto. Sí, está caliente. Sí, está caliente. Sí, como por el sol. Sí, es que está que quema. Como la falta del sol. Sí, mire, Carmen. ¿Qué opina de la Milcar, también, por allá de la Milcar? Sí. Sí. De la Milcar. Hola, mira la moto, mira la moto a la afuera y a ver qué opinan los chicos. Ah, pues, muchas felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Sí. Está bien bonita, me alegro que haya sacado su moto. Dice la Milcar y su mente, ¡ay, ya tengo otra que me preste en la moto, muy chiquita! Ya me quemó. Ahora, ahora ya no te voy a molestar a Milcar. El a Milcar siempre le decía, ¿verdad? A Milcar, hacerme el favor de irme a dejar a los niños a la escuela, por favor. Le decía, ya hasta así le decía. Vaya, me dice, eso es lo que tiene a Milcar. Vaya, me dice, voy a ver, me dice. Bueno, no hay aquí moto, voy a ver dónde empresto una moto, me dice. Para llevarlo, me dice, no tenga pena. Ay, gracias a Milcar, le dije yo. Ya, ya sabes, cuando tenga dinero te voy a invitar a algo, le dije. Sí. Sí. Está bien bonita, ¿verdad, mamá? ¿Qué dice mi mamá? Pues sí, está bien bonita, bien calidad, mira. Está bien bonita. Sí, la Randa es bien feliz, su primera moto. Y esas son las que han salido, ¿verdad? Las nuevas. Sí, son las que han salido. Ahorita se miran varias personas en esas motos. ¿De verdad? Sí, acaban de salir de moda no hace mucho, ¿verdad? Hace como un año. Sí, sí, ajá. Bueno, entonces vamos a ir llegando al final del video, ¿verdad? Sí. Sí, y ahorita pues ya le hallé más, ya le hallé más. Ya siento que ya no me siento tan nerviosa como al principio. Sí. Bueno, entonces vamos a ver aquí los chicos, ahí, ¿qué opinan? Yo pensaba que no son popos. No, ahí está la Helen. ¿Qué está haciendo Helen? Fernando Papas. Fernando Papas. Ah, ¿qué opina, qué le dicen ustedes ahí a Flor, ¿verdad? Cerca de su moto. Pues yo le deseo mucha felicidad y está bueno que la haya sacado porque ella deseaba demasiado una moto y pues estoy muy feliz por ella. Sí. ¿Y Helen? Pues yo me alegra que haya sacado una moto porque es una gran oportunidad, va, y si sirven las cosas. Sí, va a estar. Me alegra. Ahí están los chicos cocinando. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Este, vamos a ir llegando al final del video, no se olviden de compartir, de comentar, dejar su like y nos vemos en un video más. Adiós. ¿Qué digo mi mamá? Dios. Dios son popitos. Ah, ¿ya los votaron, no? No miramos. Ah, es que dice mi mamá que los son popos están comiendo, ¿cómo se llama? El palo de las hojas. El palo de las hojas. Ahí van, ve. Ajá, ahí sí están jalando todas las hojitas. A veces los dejan pelones. Sí. Va, llévame. Es que ellos las usan para construir la casa. ¿Para construir? No, esa es su comida. Ah. Sí, es la comida de ellas. Dice el Luis que las usan para construir la casa. Ellos, yo digo que es comida. Ellos para construir. No se la quiten mamá y déjesela. Son malitos. Florecitos bajos, son animalitos. Sí. Pero sí le dejan pelones. La gente, cuando es así, los fumiga. Ajá, sí, porque ellos son bien perjuiciosos. Ellos le comen las flores también, le dejan pelones las flores. Las rosas, como les gusta. Sí, las rosas. Miren cómo lleva su cojollito. Mira, qué arrojito. Mira, mamá. Le está quitando el cojollo, el palo de almendra. Ay, no nos va a pelonear. Miren cuántos van ahí. Aquí lleva este una flor también, mirá. Ay, de verano. Qué traviesos van. Ay, las flores, ayú. Sí, hasta las flores cortan de los palos. De arriba están subidos. Y los cojollos les están quitando el palo. Ajá. Arriba están subidos. Ay, sí, pues de arriba vienen. De allá de todo eso. Qué traviesos. Pero son tremendo. Sí, pues allá están cortando los cojollos. Ve, allá vienen en línea. Doña, cuando me vio, va bien contenta. Sí. Dame un ojito. Nos vemos, va, chicos. Chicas, hermosas, guapas.